Anapurna parte 2 Mira a ver, sin dulcebas Tienen que pisarla, eh? Está super suelta Fua ¡Uff! ¡Mira el topón! ¡Hostia! ¡Hostia, el pedal! ¡Hostia, el pedal que se me ha comido el árbol! ¡Uff! ¡Vamos! ¡Tú! ¡져au! ¡Suscríbete! 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 ¡Nunca! ¡Suscríbete! Ese salto es peligroso! Ese salto es peligroso ahí pero no controles que te vienen los escalones y te las a ver las rojas por donde las pillas medio no? claro así me voy tío, me va a tirar la roca para arriba las rocas tío, a ver que quitarlas ahí me he caído la otra vez está sacadita no veo una mierda tío oof 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué buena! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!